¿Eso es normal? ¿Es normal que a mi niño de 8 meses todavía no le haya salido ningún diente? Bueno, puede ser. Hay niños que los dientes de leche empiezan a salir un poquito más tarde. No conocerás a ninguna persona que no tenga dientes. O sea que para esto no se preocupe. Lo normal es que salgan a partir de los 6 meses, pero que haya unos cuantos meses de retraso no pasa nada. Esto implicará que también luego su recambio de los dientes de leche a los dientes definitivos, que suele ser a los 5 o 6 años, también se retrase un poquito más. O sea que será un niño que irá un poquito retrasado en todo el recambio dentario. No es ninguna señal de alarma ni de preocupación. Si te parece, Conchita, vamos a hacer un repaso de cuándo van saliendo todos los dientes, los diferentes grupos dentales de los niños. Empecemos por ejemplo por los incisivos, que si no me equivoco, corrígeme si no. Son estos de aquí delante, ¿verdad? Exacto. Son los primeros que salen. Salen primero los dos centrales, que como digo, suele ser a los 6 meses más o menos. Tanto los de arriba como los de abajo. Un poquito más tarde, a los 9 meses, salen ya los laterales. A veces hay bebés que salen todos a la vez. Las siguientes que salen son normalmente al año, suelen ser los colmillitos, que son un poquito más puntiagudos. Y ya más tarde, al año y medio, incluso a los 2 años, salen lo que son las muelas de leche, que son 2 por lado. Total, tenemos 10 dientes arriba y 10 dientes abajo de leche. Entonces se produce un parón hasta que empezamos ya con los dientes definitivos. Sí que puede ser que falten algunos de los dientes, lo que llamamos agenesias. Son muy típicas los incisivos laterales o algún premolar. Tampoco es importante. Luego esto pues con ortodoncia se puede corregir, no hay problema. Pero lo normal es entre los 5 y 7 años se empiezan a producir esos cambios. Primero se cambiarán los incisivos, después los molares de leche y los caninos suelen ser las últimas piezas en cambiar, que suele ser a los 11, 12 años, 13 algunos, pero al final todos se van a cambiar. Y salen después las últimas muelas, los segundos molares, que salen también sobre esa edad, a los 11, 12 años. ¿Qué tipo de molestias son normales para los niños cuando les salen los dientes? En los bebés, bueno, es muy típico que vemos que el bebé empiece a babear, tiene las encías un poquito más rojas, un poquito hinchadas. Algún bebé puede dar algún síntoma, puede tener algún síntoma de un poquito de fiebre, un poquito de descomposición. Esto ya es marcado. Lo normal es que veamos esto, una encía muy roja. Entonces, claro, el bebé se queja y es lo típico que por la noche se despiertan, lloran un poquito más. Pero es un proceso normal de la naturaleza, no podemos hacer nada. ¿Y qué recomiendas tú para evitar estas molestias? Sí, podemos, según la edad del niño, pues les podemos dar algún tipo de antiinflamatorio, pues tipo una piretal o un paracetamol o un analgésico un poquito más fuerte. Hay también mordedores que venden en la farmacia o para farmacias de silicona, que eso muchas veces alivian al niño. El hecho de poder apretar, de poder morder, da como una sensación de alivio. El hielo puede estar bien, pero como digo, es un proceso que hay que pasarlo. Unos niños ni se enteran, porque hay bebés que ni te das cuenta, ya le han salido los dientes, y otros, pues pobrecitos, tienen más mala suerte y sufren un poquito más, pero hay que pasarlo, hay que pasarlo. Sin embargo, los dientes de leche, o sea, el cambio, la caída de los dientes de leche a los dientes definitivos no es nada doloroso. Allí ya el inconveniente es el que el diente que se mueve, que no se acaba de caer, que el niño le da miedo, que no se atreve a comer, es ya otro tipo de molestias. Gracias.